Vamos a dar una canción que dice Así mi querido y estimado Rusito, lo presentamos Y ahora Señores y señores Desde Palestina Desde Irán Desde Jordania Los chibonitos En el escenario El Gretchen Guillermo Internacional ¿Qué te quieres? ¿Qué te quieres? Oye Y aquí están señores Dime Y ahora Te remita a un amor Y ahora Cuídense la salida Eso Cuídense la salida Eso Y levanta tu mano Eso Y la verdad se acabó Eso sí Vamos a salir mi gente Qué hermosa canción Te remita a un amor Terminar un amor Comenzar otra ilusión No lo encuentro divertido corazón No lo encuentro divertido corazón Si piensas en marcharte Si piensas en marcharte No vayas a llorar Así como me trataste Así te tratarás Terminar un amor Comenzar otra ilusión No lo encuentro divertido corazón No lo encuentro divertido corazón Y ahora Rico Díaz Rico Díaz Rico Díaz Y ahora Díaz A Sándor Unito Se agarró bien Uuuh Cuídense la salida Eso Cuídense la salida Eso Levanta tu mano Eso Y la verdad se acabó Eso sí Qué rico Termina un amor Díaz 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 Terminar un amor Comenzar otra ilusión No lo encuentro divertido corazón No lo encuentro divertido corazón Si piensas en marcharte No vayas a llorar Así como me trataste Así te tratarás Terminar un amor Comenzar otra ilusión No lo encuentro divertido corazón No lo encuentro divertido corazón Ay Ay Vamos Seguimos Seguimos Divanero Juegos 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 De allá, de acá, de aquí, de allá, de allá, de acá La cintura, la cadera, la cintura, la cadera ¡Y cómo vean este gordito! ¡Qué rico! ¡Cómo dice, cómo dice, cómo dice! ¡Una más! ¿Y las velas? ¡Eh! ¡Eh! ¡Y chirri! ¡Eh! ¡Eh! ¡Ah! ¡Baila como toco bien! ¡Oy ahora! ¡Oy sé! Caminando por las calles Hoy sírmate esa canción Caminando por las calles Hoy sírmate esa canción Porque me he quedado solo Solo y si sigo un amor Porque me he quedado solo Solo y si sigo un amor ¡Uh! ¡Eh! 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 ¡Ruso! ¡Es que! Solo me he quedado yo Solo, solo, solo sin tu amor Solo me he quedado yo Solo y solo sin tu amor ¡Uh! ¡Vamos a ching Brave! ¡Ah! ¡Chimbrote! ¡Oh cuando sea monse! Laila-la, la ila-la ¡Una más! Laila-la, la ila-la ¡Uh! ¡Y ahora! ¡Eh! ¡Eh! ¡Hé! ¡Hé! ¡Pisi! ¡Es gay! ¡Sau! ¡Ah! Caminando por las calles Voy silbante esta canción Caminando por las calles Voy silbante esta canción Porque me he quedado solo Soy mi chico y amor Porque me he quedado solo Soy mi chico y amor Solo me he quedado yo Solo y solo sin tu amor Solo me he quedado yo Solo y solo sin tu amor Y ahora Perrea mami perrea Sancude mami sancude Perrea mami perrea Sancude mami sancude Así me gusta a mi Caminando y bien sensual Caminando y bien sensual Que en el sol se nunca llora Pero todo es mentira Muchas veces he llorado Aparado en la oscuridad Detrás de una paltera Recordando a mi amada Mis amigos me preguntaban Por que tanto llorando y bien sensual Lloro por la mujer A quien yo tanto quiero Lloro por la mujer A quien yo tanto amo Y no la puedo olvidar Ay, 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 ay Úlame ¿Ahora no te pondrá? Sobornos Los hombres en samurios Los hombres en samurios Con Zion Alex y Flores Alexis Flores Año En la seguridad de los vecinos Con los helados arriba Con los helados arriba El sol con los helados arriba De las hombres en samurios Ver amando a tu mano Con la bestida vida Suena con el brazo al hombro ¡Eso es así! Un día yo oí decir que los hombres nunca lloran Pero todo es mentira Muchas veces he llorado, amado en la oscuridad Detrás de una paltera, recordando a mi amada Mis amigos me preguntaban, ¿por qué tanto lloro? Luego le contesté, lloro por la mujer A quien yo tanto quiero Lloro por la mujer, a quien yo tanto amo Y no la puedo olvidar Ay, 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 ay Oh, 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 oh ¡Océa! 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 ¡Chucuraco! ¡En el año! ¡Para ya no era la tercera y es ahora! ¡En el año! ¡Gracias! Vamos a cocinar Un kilo, un kilo Baja Pechirri Claro Y eso Se ha hinchado la coja Y eso Bien Bueno Saludos para su director de grupo Se ha hinchado la chuela Se ha hinchado Sí La gente de Limador De Pallé Peluchí Y hola Y hola Para Coky en el cielo Los peineros De Requisito La segunda Ahí Tu amor es una trampa Una trampa Maldita Son dos palabras En la tercera Para De Salosa La gente de Chorrios Para Los peineros Para Coky en el cielo Para Coky en el cielo Para Coky en el cielo Los peineros Veinticinco La segunda Coky en el cielo Maldita Cusqueña Maldita Ernesto Maldita Paloma Maldita Puky Maldita Maldita El sol ha salido ya Es un nuevo amanecer Pero conmigo no estás Como no estuviste ayer Te metiste Si quise quererme tanto Tus palabras El viento se las llevó Ahora solo me doy yo Tu vía alto Por confiarlo en tu rampa Tu vía caes Como eres una trampa Una trampa maldita Una trampa Que poco a poco Acabando en mi vida Como eres una trampa Una trampa maldita Una trampa Que está acabando Por mi corazón No llores Ya no sufra por esa mujer Ya no Ese cojudo No llores cojudo Buena allá Buena Paloma Provecho ya De esa juan de Lurigancho Paloma Compadrino Peluchilla Buena Zubis Buena Zubis Brita Buena Pallé Nosotros saludamos Para Daniel Parayaño La torcida Erika El sol ha salido ya De su nuevo amanecer Pero conmigo no está Como no estuviste ayer Te metiste Me quise quererme tanto Tu palabra El viento se la llevó Ahora solo puedo yo Con mi trampa Por confiado en tu trampa Fui a caer Como eres una trampa Una trampa maldita Una trampa que poco a poco Acaba con mi vida Como eres una trampa Una trampa maldita Una trampa que está acabando Con mi corazón Como eres una trampa Una trampa maldita Una trampa que poco a poco a poco Acaba con mi vida Como eres una trampa Una trampa maldita Una trampa que está acabando Acabando con mi corazón Como eres una trampa Una trampa maldita Una trampa que poco a poco Acaba con mi vida Como eres una trampa Una trampa maldita Una trampa que está acabando Acabando con mi corazón Acabando con mi vida Acabando con mi vida Acabando con mi vida Ya Veniendo para olvidar Quiero tomar Quiero beber La hora es la hora Para Maloney y su amor Quiero tomar veneno Para olvidar Vamos Pochino Chony Beats Calle Pina Producciones Para olvidar Para olvidar tu querer chiquita Para dejarte de amar Me grita Voy a tomar veneno Para olvidar Y quiero que al morir En mis ojos Cuando llore por ese amor En que nunca Sufiste amar Sufiste gorrecote Voy a tomar veneno Para olvidarte No quiero seguir sufriendo Quiero olvidar el lamento Quiero morir Quiero apagar mi dolor Si sabes cuándo te quiero Si sabes cuándo te amo Porque razón Porque me negas Voy a tomar veneno Para olvidarte Voy a tomar veneno Para olvidar Para Roxana Para Paloma de Chorríos Adelina Paloma Adelina Pugis Adelina Paloma Adelina China Yosseli Priquita Dávila Marisol Adelina Remitaño Dallera Rico Payet Con la Paloma de la Rivas Con la Paloma de la Rivas Con la Paloma de la Rivas Sabrosura Su nombre a Pokémon y su pequeño Eva Su cariño abrazo Para María Cristina, para Verónica Para Melisa y Michael De cariño gozando Y así vienen los pasillos de Lupi La chocha ¡Lupi! ¿Dónde están? San Juan de VIII Para olvidar tu querer chiquita Para dejarte de amar me grita Voy a tomar veneno para olvidar Y quiero que al morir tus ojos No llores por ese amor No nunca supiste amar Supiste lo responder Voy a tomar veneno para olvidarte No quiero seguir sufriendo Quiero olvidar el lamento Quiero morir, quiero apagar mi dolor Si sabes cuánto te quiero Si sabes cuánto te amo Porque razón, porque me negas tu amor Voy a tomar veneno para olvidarte 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 Ya por favor, el vuelto completo Vamos a continuar Para todos los amigos Voy a la peluchina Ahí está la peluchina el día de hoy tomando solito su cervecita Éxitos importantes Eran Chico Rico Y Eran Chorriano Internacional Y ahora Mira la canción importante La canción que nos llevó al éxito Cederito de amor De amor, de amor Para Daniel Para Daniel Mueve de tercera El amor que se me fue El amor que me pidió Corremos juntos y yo voy esperando Amorcito que te arrullará Pobrecito que perdió su nido Sin caer abrigo Por solito va Caminar, caminar Y el amor que se ocurre hacer Y la tarde se va contando Amorcito que el camino va Pobrecito que perdió su nido Sin caer abrigo Y que el venta va Y todo bien Salvador Cantamos Amor Cederito del alma Como pienses fuerte Que vive ese mi corazón Pobrecito Dávila Si, si, si Que he perdido la calma Cederito del alma Cederito de amor Cederito de amor Para Malolín Somoriva Chico rico Feliz aniversario Feliz aniversario Chico rico Feliz aniversario 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 Capitar, capitán, me comienzo a curecer Y la tarde se va un tanto Amorcito que el camino va Pobrecito que perdió su vida Sin caer abrigo en que el venta va Amor, senderito del alma Que vive ese mi corazón Si, 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 si He perdido la calma Senderito del alma Senderito de amor Eh, 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 eh Po, 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 po Po, 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 po Po, 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 po Te atopo, te atopo Pero si Buena Calle Fina Buena Paloma Buena Gary Velázquez Ese Gary Alinzo Somor Keila Sí Soy parecido rico para sacarle Solterita Ay, eh, mira Purito sacará bien Está abandonado Un amor que se me fue Un amor que se me olvidó Por el mundo yo voy un tanto Amorcito que te arrullará Por el sitio que perdió su nido Sin caer abrigo Sin caer abrigo y que el venca va Caminar, caminar, caminar Y el promeso purece Y la tarde se va un tanto Amorcito que el camino va Por el sitio que perdió su nido Sin caer abrigo y que el venca va Y como dice Amor Cederito del alma ¿Cómo? Que vives en mi corazón Sí, sí Y he perdido la calma Cederito del alma Cederito de amor Cederito del alma Cederito del alma Cándalo fuerte Que vives en mi corazón Sin ti Y he perdido la calma Cederito del alma Cederito de amor ¡Vaya! ¡Uh! Callefina Callefina está abandonado ya Bueno, vamos a continuar Seguimos mi querido y estimado Rusito ¿Viste abandonado? Deja el vicio Dime Paroli Ya jaló esa cochinada, chacal ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! Y él se estará llevando todo mi cariño ¡Dime, dos, oh, oh! Y él se estará formando como un ramonito Arrasando con fuerza Arrasando con fuerza a todos los caminos Arrasando con fuerza a todos los caminos El destino, todo Con la mano para arriba, con la mano para arriba Con la mano para arriba De lanzar a la mano, lanzar a la mano Con Ibasu cantamos ¿Quién, quién, quién? ¿Quién cerraba mi vida? ¿Quién, quién, quién? ¿Quién cerraba mi beso? ¿Quién, quién, quién? ¿Quién, quién, quién, quién? ¿Quién cerraba mi vida? ¿Quién, quién, quién? ¿Quién cerraba mi beso? ¿Quién, quién, quién? 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 ¿Quién, quién, quién, quién? ¿Quién se estará llevando todo mi cariño? ¿Quién se estará formando como un remolino? Arrasando con fuerza todos los caminos De esos que yo tracé para mi destino ¿Quién se estará sintiendo dueño de ese mundo? Marcillas de ese amor que habrá muy profundo Arrasando con fuerza todos los caminos De esos que yo tracé para mi destino Salvador Groner ¡Falmas arriba! ¡Falmas arriba! ¡Falmas arriba! ¡Sa! 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 ¡Ellefina! ¡No lo sabía el Salvador! Y todos cantamos ¿Quién? ¿Quién? ¿Quién se roba mi vida? ¿Una más? ¿Quién? ¿Quién? ¿Quién se roba mi beso? ¿Quién? 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 ¿Qui ¡Buenas peluchinas! ¡Buenas peluchinas! ¡Buenas peluchinas! Se llama la banda itamérica En los Estados Unidos, un cariño a Esa banda La gente itamérica En California, Estados Unidos Erika Salcedo, soldanita Te voy a hacer sentir, sensación de mi amor Para que sepas lo que es estar sufriendo Y así comprenderá Lo que yo padecí cuando De mi partir, pero desde hace tiempo Y no me sigan más Nada, nada conseguirás Porque un amor tan puro cuando se hace humo se va para siempre Y no vuelve más Y no me sigan más Nada, nada conseguirás Porque un amor tan puro cuando se hace humo se va para siempre Y no vuelve más 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 ¡Pam, pam, pam! ¡Para Maroni! ¡Somoriva! ¡Para Daniel! ¡Para Daniel! ¡Para Pukis! ¡Para Negrita Marjorie! ¡De Yerba Terrosa! ¡Mucho cariño! ¡Mucho cariño! ¡Feliz cumpleaños! ¡Buena vos parles! ¡Johnny Fins! ¡Mi casita calle fina! ¡Loquita Adina! ¡Su marido cerriano! ¡De parles a su sobrino Lucas! ¡Loquita Adina en Santa Mónica! ¡Buena, Yudín! ¡Su sobrino Lucas, su cariño! ¡En la Sorriana Internacional! ¡En Erika! ¡Manizo! ¡Mucho! ¡Erika! ¡Pisón! ¡Mi amor, Bureta! ¡Vale! ¡Como lo goza mi gente! ¡Ahora! Te voy a hacer sentir la ausencia de mi amor Te voy a hacer sentir la ausencia de mi amor Para que sepas si lo que se está sufriendo Y así comprenderás lo que yo padecí cuando te impartí Pero de ti hace tiempo ¡Y todos cantamos! Y no me sigas más Y no me sigas más Nada, nada, nada conseguirás Porque un amor tan duro cuando se hace humo se va para siempre Y no vuelve más Y no me sigas más Nada, nada, nada conseguirás Porque un amor tan duro cuando se hace humo se va para siempre Y no vuelve más ¡Ay! ¡Díselo, Zorri! ¡Gocenlo, Zorri! ¡Me pone el bien de nuestro amor! ¡Separados! 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 ¡Y como dice! Por el bien de nuestro amor El cariño que elegiste ¡Una Navarra no lo temo! Pensando que ya me terribles Que te da separación, para probar si te invito Manuevo que dará razón, de lo que estaba sometiendo Solo el tiempo lo dirá, que nos volvamos a encontrar Será porción de nuestro amor, y nadie nos separará Y solo el tiempo lo dirá, que nos volvamos a encontrar Será porción de nuestro amor, y nadie nos separará Se lo quiero que me des un beso, como la prueba de tu gran amor Para cuando yo me sienta lejos, para que no sufra mi corazón Solo quiero que me des un beso, como la prueba de tu gran amor Para cuando yo me sienta lejos, para que no sufra mi corazón Está hueviando, hueviando Buena Pokémon, su pequeño Ebas, y Alexia, con mucho cariño Es por el bien de nuestro amor, en camino que te fuiste Que te da separación, para probar si te invito Manuevo que dará razón, de lo que estaba sometiendo Con el tiempo lo dirá, que nos volvamos a encontrar Será porción de nuestro amor, y nadie nos separará Con el tiempo lo dirá, que nos volvamos a encontrar Será porción de nuestro amor, y nadie nos separará Se lo quiero que me des un beso, como la prueba de tu gran amor Para cuando yo me sienta lejos, para que no sufra mi corazón Yo se lo quiero que me des un beso, como la prueba de tu gran amor Para cuando yo me sienta lejos, para que no sufra mi corazón Yo se lo quiero que me des un beso, para que no sufra mi corazón En mil separados ¡Ale, Lano Rosino! Gracias a Miga Producciones, la promotora Buicidora, aquí es ella Y ahora Última declaración Solo penumbras Penumbras de Amor Estoy viviendo entre mi dudas y sus texturas Y pronto la soledad se acabará con mi vida Tú eres el sol que me alumbró El girasón que se marchitó Tú eres el río que me rió Yo soy el mar que se secó Yo soy el mar que se secó Y tú O eres noche O eres día Pasó Pasó su penumbras Que sin duda Que si de mí Que si de mí Que si de día Que si de pronto Es rumbo de mi vida Y si me quieres Y si me quieres ¿Por qué me engaña? ¿Por cuánto haceres? ¿A quién prefieres? Esa es tu vida Y este día Así de pronto O tú no me quieres Tiene un sabor 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 Tal Chernal Tiene un sabor Tiene un sabor Tiene un sabor Sí Y ya suena con fuerza Radio en la Caribeña Uratacaviá Se suena Uratacaviá 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 Estoy viviendo entre mis dudas y sus mentiras Y pronto la soledad se acabará con mi vida Pero ese sol se me alimpro Es que irá a suerte ese marchito Tú eres el río que me rígó Yo soy el mar que se cescó Y tú, o eres noche, o eres día Vas a su penumbra, que sin duda Decide grima, decide guía, decide pronto El rumbo de mi vida Y si me quieres ¿Por qué me engañas? ¿Por qué no haces? Aprende quieres Esa es tu vida, te guías Así de pronto O tú no me quieres Penumbra, solo hay Penumbra, solo hay Penumbra Son un calvario de amor Penumbra, penumbra, penumbra Todo con la mano para arriba Y todo con la mano para arriba Aún le hacemos ganas con las manos arriba Aún le hacemos ganas con las manos arriba Y la palpa da donde san Y pa, y pa, y ahora Y ahora Especa mi amor En el lugar de siempre Sombra Varias piscinas La sabor a Alegría, vibración, asegurada ¿Cómo que se? Atraque dar unos días Los sueños sin fantasía Como no fina de cuento A lo nuestro le llevo el momento ¿Para qué seguir sufriendo Si ya no existe amor? ¿Para qué seguir viviendo Si todo ya terminó? Espérame Y no arde rencor Escúchame 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 No quiero que hago Adeusen sin sufrir Perdóname Uh, uh, uh Escúchame Espérame Y no arde rencor Escúchame 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 No quiero que algo dices sin sufrir Perdóname, escúchame Salud, salud Mireia, sobre el gacho Habrá que dar unos días Los sueños y fantasías Como en un final de cuento A lo nuestro le llevo el momento ¿Para qué seguir sufriendo Si ya necesito amor? ¿Para qué seguir mintiendo Si todo ya terminó? Espérame Y no guarde rencor Escúchame Escucha por favor No quiero que algo dices sin sufrir Perdóname Escúchame Espérame Y no guarde rencor Escúchame 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 por favor No quiero que algo dices sin sufrir Perdóname Escúchame Escúchame Oh, mirellita Felicidades Felicidades Soles Calvino ¡Otu サ! Pichy Te llenaré, que vuelvas Con la frente en alto la vida me esquivas Por tus mentiras No faltarán más días Para que se cesa que tú me mentías Que tú me fingías Un día de estos cambiaré Verás que tuve la razón Aunque me intentes retener Ya nunca más te esperaré Buenas, chicos Las cámaras sesión y pins Dejaré, dejaré Que te vaya bien Por tu bien, por tu bien Ya no te veré Que seas feliz Dejaré, dejaré Que te vaya bien Dejaré, dejaré Que te vaya bien Por tu bien, por tu bien Ya no te veré Por fingir, dejaré Que seas feliz Dejaré, dejaré Dejaré, dejaré Que te vaya bien La sentina, la cadera La cadera, la sentina Si vos Si, así Si me gusta a mí Y ahora Villan Salvador La gente de Pedregal Villamaría Lurín Sonococchi Cono Norte 25 de la segunda Año Nuevo El 5 de la segunda Que viene el 3 de octubre Y a de Tremida canción Tremendo golazo Tremendo miss Hoy Canciones que vamos entregando El baúl del recuerdo Porque hay que recordar Resolver a vivir Que más con las copias elegantes Gran sorriendo Y a de las brisas Y ahora Presentamos este golazo Llegadita de España América Brasil Salen el sol Por la mañana Giren su ventana Y pruebas de amor Sufrir Llorar Por un amor Que no comprende Penas Tan solo penas Me ha dejado Tu querer Penas Tan solo penas Me ha dejado Tu amor Y si algún día Me voy al mar Allá Que se va En el cielo Yo te espero Y muy juntos Allá Viviremos En el cielo Yo te espero Y muy juntos Allá Viviremos Y la gente sigue 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 estando Toda la gente Sorridonera Sigue congregándose Y seguimos hoy Disfrutando La mejor música El estilo elegante El estilo contrastante La sorriana Internacional Vamos a disfrutar Vía El Salvador Dima Sur de Perú Y ahí Hoy tengo la primera Con la gente chévere La gente de Sorridos Los amigos Del Lima Norte Kilómetro 22 En Caraballo Y la cámara Se Johnny Fields Calle Fina Producciones Ajá ¡Vamos Roberto! ¡Vala Maloré! ¡Woo! ¡El Son! ¡El Son! ¡El Son! ¡El Son! ¡Maria Cristina! Sí señor En Oliva Sur cantamos Como que se como dice Mucha muchachita ¿Dónde andará? ¡Los! 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 Cuando me dices El primer beso Enamorado Me quedé De tu sonrisa Cuando me dices El primer polvo, enamorado me quedé de tu sonrisa Y ahora, qué triste soy, he perdido ese cariño que era en ti Vino muchachita, ¿dónde andarás? Busco tu cariño, te necesito amor Vino muchachita, ¿dónde andarás? Busco tu cariño, te necesito amor Y ahora, Marisol A mi chica no le gusta el calabelo A mi chica no le gusta el calabelo A mi chica no le gusta el calabelo Porque le gusto yo, sí, sí Porque le gusto yo, sí, sí Toma que toma, 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 toma que toma Para mí Para usar el príncipe de rap Es parte de... Si lo sabes, esta canción Cantando a vosotros ¿Cómo que ser? Pelecito de mi vida Te quiero tanto Pelecito de mi vida Ay amor Pelecito de mi vida Te quiero tanto Pelecito de mi vida Ay amor Qué lindo es vivir la vida así Tenerte cerca de mí Y amarte a tu padecí Mis ojos son para quererte Son para adorarte Una eternidad Mis ojos son para quererte Son para adorarte Una eternidad Pelecito de mi vida Pelecito de mi vida Ay amor Pelecito de mi vida Pelecito de mi vida Ay amor Que contentos estamos, muy contentos El día de hoy ya lo dijo nuestro director El Gran Chorriano, también estamos celebrando El gran aniversario, el primer aniversario De los senadores amigos Chico Rico Y los nuevos nuevos chicos ya Feliz primer aniversario Chico Rico Y los nuevos nuevos La gente que nos sigue Y ahora Esta canción importante Las mentirosas Para todas las chicas bonitas pero mentirosas El Gran Chorriano Internacional Eres muy bonita Pero mentirosas Engañas a los hombres Siempre he convertido Siempre he convertido en mentirosas Mentirosas Pero mentirosas Que muchos son los hombres Siempre he convertido en mentirosas Pero mentirosas Siempre he convertido en mentirosas Siempre he convertido en mentirosas Pero mentirosas Siempre he convertido en mentirosas Y dice Te amo con la cantación Pero no lo dicen con buena intención Y es que tú no tienes, tú no tienes corazón ¡Gracias! 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 Yo he sembrado una rosa en el jardín de mi corazón Que lucía perruma de una canciosa Esa rosa eres tu mi amor Que lucía perruma de una canciosa Esa rosa eres tu mi amor Chachó One, two, three, four, five Con esta sí, con esta no Con esta señorita me caso yo Con esta sí, con esta no Con esta señorita me caso yo Con esta sí, con esta no Con esta señorita me caso yo Con esta sí, con esta no Con esta señorita me caso yo Peluchines pa' ayer Mi padrino Aquí viene el gorro Toma sabor a queso Gracias por las zapatillas Las zapatillas de Utela A nada Y eso para todas las colegialas De Lima, Azul, Cali, Perú De Quio Yolu De gente no ve la tercera Yaño, Daniel De la Pukis La gente grote Hoy te he visto Con tus libros caminando Con tu carita de coqueta Colegiala de mi amor Tú sonríes Sin pesar que admírate Solo por ti yo estoy sufriendo Colegiala de mi amor ¡Uh! ¡Aquí está llena! ¡Tito! ¡Eso es lo Tito! Y te está mal Jody Fins Grabando con el recuerdo Como dice ¡Ah! Colegiala, colegiala Colegiala linda Colegiala Colegiala no siento coqueta Colegiala bendita que sí Colegiala, colegiala Colegiala linda Colegiala Colegiala no siento coqueta Colegiala bendita que sí ¡Aquí está llena! Para... ¡Aquí está llena! Marisol Esa canción Marisol A los bosques Rizura Me interno yo A los años a mí Diez cajas hoy día Y todos cantamos Suena A los bosques me interno yo ¿Para qué? A llorar mi solera ¿Y? Y los bosques me contestan Lo que haces yo en el palanco Mucha paz Y los bosques me contestan Lo que haces yo en el palanco Y la gente sigue Y el gato ¿Y cómo dice? ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? Cántale ya ¿Cómo quieres que tan pronto? Olvida el malo de hacer yo Si acá distante me toco el pecho Herida me duele más y más Si acá distante me toco el pecho Herida me duele más y más En la distancia te quiero más Con la distancia te adoro más Perdonaría cualquier ofensa Pero olvidarte jamás jamás Herida me duele más y más Perdonaría cualquier ofensa ¿Qué hizo el amor? En la ya salí Peluchín Rico Pallé Peluchín Peluchín Si un favor justo Querida canción Mi querido y estimado Rusito 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 Peluchín El rey de la bebé No puedo verte triste Porque me mata Tu carita de pena Tu carita de pena Mi dulce amor Yo sufro lo indesible Yo sufro lo indesible Si tu entristece No quiero que la duda Me haga llorar Hemos jurado a mano Hasta la muerte Y si los muertos aman Después de muertos Amado Si yo muero primero Es su promesa Sobre de mi cadáver Dejar caer Todo el llanto Que brota De tu tristeza Y que todo se estere De tu querer Si tu mueres primero Yo te prometo Escribiré la historia De nuestro amor Con toda la ballena De sentimiento Le escribí con sangre Con vida sangre Del corazón Va, va, va Querido éxito Corrigo Los nuevos nuevos Este es un homenaje A Julio Jaramillo Mi querido senado ruso Para la gente Lluna Chimlayo Este es un homenaje Nos vamos a Ecuador Ruso Nos vamos a Ecuador Agua Verdes Homenaje a Julio Jaramillo Si yo muero primero Es su promesa Sobre de mi cadáver Dejar caer Todo el llanto Que brota De tu tristeza Y que todo se entere De tu querer Si tu mueres primero Yo te prometo Que escribiré la historia De nuestro amor Con toda la ballena De sentimiento La escribiré con sangre Gotita Gotita sale De mi corazón Mi amor Mi amor Mi amor Esa guitarra El beat Con toda la ballena De sentimiento La escribiré con sangre Gotita sale De mi corazón ¡Vamos por medio! ¡Vamos! ¿Qué tal golazo? ¿Qué tal golazo? Lo nuevo, nuevo Para toda la gente En Intercona Azur Un homenaje a Julio Jaramillo Un gran éxito A mi querido Rusito Allá en el norte del Perú ¡Vamos! Aquí es Salazar Azur En el escenario Grabando para las cámaras De Johnny, Johnny Con el mix ¡Ruso! El mix Fantasía De amor Con la cintia Irán Sorriada Internacional Villan Salvador No juegas con el cariño Que yo te dalo Sabiendo que estoy sufriendo Desesperado ¿Por qué mirabas entonces Que me querías Así es Salazar a mi vida Una fantasía Dejas con el tiempo No, no, no No te das cuenta Que toda esta vida entera Por ti he sufrido ¿Por qué jurabas entonces Que me querías Así es Salazar a mi vida Una fantasía Cómo dice, cómo dice Si te quiero o no me quiere No, no, no Si la culpa es solo mía Voy a pensar en tonterías Todavía No, 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 no Si te quiero o no me quiere El amor Lo que yo más quiero No me quiere No, 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 no Si la culpa es solo mía Voy a pensar en tonterías Todavía No, 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 no Como dicen Si te quiero no me quiere, la mujer que yo más quiero no me quiere Si la culpa es solo mía, por pensar en tonterías todavía Si me quiero no me quiere, la mujer que yo más quiero no me quiere Si la culpa es solo mía, por pensar en tonterías todavía No, no, no Y ahora Anza la mano, anza la mano, anza la mano si te gusta el zorriano Anza la mano, anza la mano, anza la mano si te gusta el zorriano Y baila, baila Si, si, goza, goza Si, si Vamos a lidar, diva azul del menú El zorriano internacional alegre escenario Refugio de amor Me obligaste a buscar Refugio de otro brazo Que enseñaste a ver un canto de otro color Aunque creas que por ti esto es un riesgo No mereces mi vacío ni mi perdón Y a mi noche se han ido con el viento Y a mi día se han ido con el sol Y quizás mañana será muy tarde Vapora Y me duela guiar mi corazón Y como dice Refúgiame, refúgiame en tus brazos Fueron gritos que nunca se escuchó Refúgiame, refúgiame en tus brazos Fueron gritos que nunca se escuchó Y de ganas vivieron mi ruedo Poco a poco mi amor se murió Me metaron fuerte de espinita porque yo encontré Refúgiame, refúgiame en tus brazos Refúgiame, refúgiame en tus brazos Fueron gritos que nunca se escuchó Refúgiame, refúgiame en tus brazos Que te rías con pena y con dolor Venga, venga allá Venga, 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 venga Venga, venga, venga Quieres Chukulú, toma, toma, chukulú Si tú quieres Chukulú, toma, toma, chukulú Chukulú por detrás Toma Chukulú por detrás Toma Chukulú agachadito Toma Chukulú de perrito Toma Chukulú por el chiquito Toma Toma Con sabor a La solterita riquita salcedo Solterita Solteraza No hay más, no hay más Con sabor a Las cámaras de Jody Phil Flows Y lo mejor es audio y video Los alijos que han llegado El solo coqui, veinticinco la segunda Bien para ti Y ahora No hace falta que no digas en tus ojos Y leíte la tinta historia de ese amor Que poco a poco se ha extinguido Si dices que te va Y a qué más puedo hacer Aquí me quedaré Espera tu nuevo querer Si dices que te va Y a qué más puedo hacer Aquí me quedaré Espera tu nuevo querer Adiós amor Llorando de amas a mi corazón Por lo que eso yo no guardo ruido Aunque tú creas que te seguiré No, 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 eso no lo haré No, 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 mi amor Adiós amor, adiós amor, adiós, adiós amor. Adiós amor, adiós amor, adiós amor. Adiós amor, adiós amor, adiós amor. Adiós amor, adiós amor, adiós amor. 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 Adiós amor, adiós amor, adiós amor. 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 Adiós amor. Adiós amor, adiós amor. Adiós amor, adiós amor. Adiós amor, adiós amor. Adiós amor, adiós amor. ¿Qué tal el éxito? Amor Imposible. ¿Qué tal el colazo, querido Rusito? ¿Qué tal el colazo, señores? La gente sigue llegando poquito a poquito. La bombonera el día de hoy se llena, porque se llena, porque aquí está la voz angelical, la voz que está ya en el corazón del pueblo peruano. La cumbia elegante La cumbia sabrosa Detalla internacional El gran chorriano Grabando para las cámaras Johnny Films Lo mejor en Gaudi Video Y ahora Que feliz Pauca Besos Para Alexi Rigón En Nueva York Para Alexi Rigón En Nueva York El gran chorriano Internacional El chino Brian Caso Castro Caso Castro Caso Castro Gavisita Como dice Que te encuentro un amor Ideal Que me dé su calor Que me dé una ilusión Y que me haga cambiar Lo que busco es el amor Lo que busco yo Es el amor Lo que busco yo Es el amor Muchas veces tuve yo Muchas mujeres En mi brazo Pero todo tuvo amor Ese amor La verdad Y todo, todo El amor Con el viento Se fue el amor Con el viento Se fue Se fue el amor Con el viento Se fue Se fue el amor Y la gente sigue Llegando El gran chorriano Internacional Yoripi Chorriano El cantante Lo vive en inglés Por todo el Perú Y el mundo entero Busca y encuentro un amor Ideal Que me dé su calor Que me dé una ilusión Y que me haga cambiar Lo que busco es el amor Lo que busco yo Es el amor Lo que busco yo Es el amor Muchas veces tuve yo Mucha mujer En mi brazo Pero todo tuvo amor Ese amor La verdad Y todo, todo El amor Con el viento Se fue El amor Con el viento Se fue Se fue el amor Con el viento Se fue Se fue el amor Seguimos, seguimos avanzando Señores del público Sigue llegando El día de hoy Sábado día del pueblo La gente está llegando A La Bomponera Para tomar Para disfrutar Este gran espectáculo Sensacional La voz pionera La voz que ya está En todo el Perú Y en el mundo entero El gran chorriano Internacional Aquí están sus éxitos Para toda la gente De Golo Sur La gente de Cañales Golo Sur De La Bomponera De Día en Salmajor Gente del Pitaño Ahí ahora Queso Queso Qué rico Sabroso Venoso Vamos, caras Vamos, venoso Radio Lesca, talosa Radio Lesca Un perrito Ya muy pequeño Se me busca De regresar Desde el grado Por la mañana Me dejando A trabajar Si el destino De todos los flores Es trabajar Si me cansas De amaurar Más pobreza Y amargura Deje pensar Trabajar Trabajar Ruso Trabajar Si tú quieres Trabajar Tienes que trabajar Peberita, vegetal No seas como Luis Erika Sancelo Trabajar Eso Qué rico Buena Erika Sabroso Veloso Lleguita Buena Buena de luz La soñarita Erika Es Alexis Solteraza Chico Agustino Un pueblito Un pueblito Ya muy pequeño La soñar Que pensar Hay que pensar Trabajar Si tú quieres progresar Quieres Trabajar A trabajar Si tú quieres progresar Si tú quieres progresar Tienes de trabajar Para primer el séptimo, ah. Sonida y ahora, po 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 y ahora. Tiene su huevo, ah, ah, tiene su huevo. Chau chau, tiene su huevo sí, tiene su huevo ya. Toma tu huevo ya Y para siempre y para siempre El gran chorviano Internacional Y para producciones Gordito El Internacional Así Y tú miras Contré el amor De tu sorpresa Y de tu dulzura Mujer Tú que estás tan cerca De mí Te quiero un momento decir Te diré Lo que siento por ti Perdonar Si te digo te quiero Disculpa Si te digo te amo Contrarte Mi amor Lo que digo Este loco amor Que siento por ti Yo no No puedo callar Este loco amor Que siento por ti Yo no No puedo callar Yo no No puedo callar Bibi 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 La gente Noveno Buena Bibi La gente Rico Rico Axis Genina Santoñi Yair Las arpanas Pernaola Eso En el escenario Los más chibolitos de la putia Chibolitos Aquí estamos señores Querido y estimado Rusito Vamos a continuar Seguimos avanzando Este se pone bueno Un sábado realmente sensacional El público está llegando Toda la gente del cono sur Vamos a continuar Ya se vienen los éxitos extraordinarios Ya se vienen los golazos musicales Y ahora Ruso Lo presentamos El escenario El índico al sur Vamos bailando Vamos gozando Con Sorriano Para el Perú Si se hiciera Cuando, cuando He llorando Desde esa noche Que me dijiste adiós Si se hubiera Me abrazado A mi almohada Cuantas noches He podido ni dormir Amor, amor Amor, amor Amor, amor Vuelve a mí Y no me hagas más llorar Amor, amor Amor, amor Amor, amor Vuelve a mí Y no me hagas más llorar Por la noche Por la noche yo le rezo Y no me hagas más lloro Por la noche yo le dé Amor, amor Amor, amor Vuelve a mí Y no me hagas más llorar Chico, ginta, chigorra Suena amor, amor, amor Vuelve a mí y no me hagas más llorar Suena amor, amor, amor Vuelve a mí y no me hagas más llorar ¿De dónde son las soteras? Eso es Vamos a ver, vamos a ver Vamos a ver, vamos a ver Vamos a ver, vamos a ver Vamos a ver Es un poquito cómelo, cómelo Es un poquito bien trago, bien trago Y aquí está la hermosa canción Mireguita Pero cómo extraña Cómo extraña esa mujer De gran Chordiana y de Rosalaya en el escenario Para toda la gente de Colosur Johnny Phil, Maricruz A mejor tu ahora, de pronto Corrido producción de Kevin y de Rosalaya Hola, suena, dice Pero cómo extraña Cómo extraña esa mujer Que un día se robó mi corazón Por eso estoy muy triste Porque no puedo mirar La pena que llegó dentro de ti Buena pestaña Buen familia Buena �ens Buena Gerry Buena pestaña Buena pestaña Buena pestaña La que me sigue quedando la lucha Que nos apoye y nos apoye Está un poquito cojubito Chordina Chordina Y que no faltas Y que no mozga Un chorriano Es otra cosa Pero como extraño, como extraño a esa mujer Que un día se alojó mi corazón Por eso estoy muy triste, porque no puedo olvidar La pena que llegó dentro de mí Toma, toma, toma que toma Toma, toma, toma que toma Yo solo quiero, yo solo quiero Yo solo quiero regalarle a mi cariño Porque no puedo, porque no puedo Porque no puedo olvidarte, mi amor Yo solo quiero, yo solo quiero Yo solo quiero regalarle a mi cariño Porque no puedo, porque no puedo Porque no puedo olvidarte, mi amor Una más, una más Po, 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 po Pero dale no se estimita, rompe abusadora Rompen solo con la batidora Le pido de lejos es timita, rompe, abusadora Rompen solo con la batidora La batidora, la batidora La batidora, la batidora, la batidora La batidora, la batidora, la batidora La batidora, la batidora, la batidora ¿Y dónde está la lavadora? Vamos a compartir la mejor divinación Continúen el espectáculo Voy a levantar a las cámaras y portarme Jotifilz 4K, 4K Y aquí se ya Para Pestaña, Paíro, buena Pestaña, Paíro de Rancho Riano. Para Pestaña, Pestaña, nos vamos al pato norte. Chiclayo, hoy ya nos vamos al Chiclayo. Venga, pasa adelante Rodaldiño. Pestaña, al choro de Rancho. Para Rodaldiño Gaucho. De lo que te puse, ya no he podido querer a nadie olvidar. Tu cariño, a esa presencia en mi corazón. Mi amor, papá, por ti ha muerto. Y por la noche besó tu retrato. Pensándote, un día volverá. Uncito Díaz. Uncito Díaz. El 9 de la tercera. El Ayagir. Y pongo mi almohada, oh, oh, y lágrima. Porque te amo, porque aún te extraño. Y pongo mi almohada, oh, oh, y lágrima. Porque te amo, y te extraño. Papá. Mio Cito Díaz. La familia va ahora. Hola, hola. Mio Cito Díaz. Para ayer. Te dice. Síguenos que síguenos que síguenos bailando. Síguenos que síguenos que síguenos gozando. Baina, baila. Goza, goza. Sí, sí. Baina, baila. Sí, sí. Goza, goza. Sí. Cosar village, no. Es otra cosa. Cosar village, no. Es otra cosa. Siente la diferencia Porque lo demás se recondra Aburrido Ya lo vienes en la banda del signo Ya lo vienes en la banda del signo Un saludo de Sama y Osito Díaz Osito Díaz está flaquito La gente de Radio La Escandalosa Pero que escándalo Por más que escándalo Radio Suma y La Escandalosa Los 105.7 FM A las 6 de la tarde Y ahora Y aquí está En el escenario Los Chibolitos El hecho vieno Internacional Chibolitos Tranquilo joven Vamos tigre Una más y te vas Vamos tigre Eso se llama la tos en tu foto Vamos a irse, vamos a irse No sé qué hacer con ese amor Solo vivo y entrañándote Y en mis horas recordándote Y todos cantamos La noche y tu foto Eres solo mi compañía Que me haces recordar Lo que hice de vivir Que no llores Como hace falta Como hace falta Decirle el silencio Que es creer cuando no está Y me falta La soledad Creo Que mataré Ahí A la tercera Queño Arriblió de prisa Cosita Vallefina Gracias por el apoyo palano Padrino Vallefina Gracias por el apoyo Pesoya El gran Roberto Rico San Carino Burrito 96 Achaga Pestaña Chinayazali Urapoya Marina La gente Maplona Mireya San Juan de Pina Flores Diosito Díaz Bueno, vamos a continuar grandes amistades Bueno, vamos a continuar grandes amistades Bueno, vamos a continuar con la amistad Continuamos, continuamos Y ahora tiene este bombazo musical, mi querido Rosito Hay que presentarlo como tiene que ser La gente sigue ganando, el público sigue tomando El público sigue congregándose Muy buenos días, saludos a la gente de Chedones de Villa de Salvador Aquí está en el escenario Queremos atención Se acerca la Navidad En las cámaras de Jody Pills, se la mando para el recuerdo Para Pokémon El gran chorreano internacional La gente del 25 en la segunda Dime Estoy triste Estoy triste, Tongo Porque ya es Navidad y me falta un hijo Y de tus horrores en la vida que uno puede conmigo Feliz Navidad Yo era muy pequeño y muy travieso Yo tenía pobre, solo mi madre Porque ay Dios mío Me ha tratado así Por eso mi vieja me sufre mucho Cuando yo crecí no encontré trabajo Y solamente me quedó robar Ahora ya no hay preso ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? Por el de mi vida Que perro soy Mi madrecita está sufriendo Y yo no puedo hacer nada No quiero más Rubén No quiero más Mi adiós me llega de ti No quiero más No quiero más Mi adiós me llega de ti Yo era muy pequeño y muy travieso No tenía padre, solo mi padre Porque alguien ha ido, me ha tratado así Por él mi vieja me sufre mucho Cuando yo crecí no encontré trabajo Y solamente me quedo robada Ahora yo no ingreso ¿Qué voy a hacer? Por él de mi vida, qué perro soy Mi parecita está sufriendo Y yo no puedo hacer nada No quiero no No quiero no Y odio de piedad de ti No quiero no Y odio de piedad de ti Y la gente sigue Y el gato Para Pokémon, Miguel La gente 25 de la segunda La gente de Lagucito para Blavi Son playeras de Gicamarca Los amigos de Nueve y la tercera Para Daniel, para Ñaño La gente de Globo de A2M Gente de C3M El público chorrito nero Hoy estamos de fiesta Hoy estamos disfrutando Y bailando con santo Con el amo y señor En la voz juvenil que retúpe cada escenario En la voz que traemos a frontera Se lanzó Riano Internacional Siento que mi corazón Que te quiere mucho más Pero sé que tú me engañas Y me voy a ir a esa parte Y la voz en la que yo te quiero Pero tú no me confundes Lo que pasa es que eres tú Un poquito celoso Yo no soy celoso Yo no soy celoso A mí me da lo mismo Que tengas un y otro Pero te quiero Te quiero mucho más Y te querré Así como eres Pero te quiero Te quiero mucho más Y te querré Así como eres Siento que mi corazón Que te quiere mucho más Pero sé que tú me engañas Y después dices amarte Y la voz en la que yo te quiero Pero tú no me confundes Lo que pasa es que eres tú Un poquito celoso Yo no soy celoso Yo no soy celoso A mí me da lo mismo Que tengas un y otro Pero te quiero Te quiero mucho más Y te querré Así como eres Pero te quiero Te quiero mucho más Y te querré Así como eres Para Erika Álvarez La mano de Chorrios Con la mano arriba 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 Todos los celosos Con la mano arriba Todos los celosos Con la mano arriba Levanta la mano Si tú estás bailando Y ahora Vamos a invitar mi gente Micholo Tu NM Estejani Doñas Salud Salud Y eso es el chile de Lucena Estejani Ya tenés de la brisa Si es el chile de Lucena Buena mano Buena mano Alisa Por Felicidades Henry Alonso Vinicius Gracias Rosito Vamos a salir Mi gente Ya Cantamos Conmuevete De mi tristeza Conmuevete De mi lamento Enseñame A ser feliz Porque infeliz Yo he vivido Ven quítame Ese martirio Ven quítame Ese dolor Enseñame A ser feliz Porque infeliz Yo he vivido Enseñame A dar amor Enseñame A nada Niño Enseñame A compartir Lo que siente Mi corazón Solo y eso Para Neyfer Aliso Media hora Buena Aliso Neyfer Neyfer La doctora La doctora Corazón Neyfer Aliso El hecho El hecho El diario Interesador Aquí en la bombonera Y la gente Sigue Bien Lanto En la pestaña Peruchí 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 Lógame Presidenza Para Mis amigas Neyfer Aliso Ahí está Con salida Para ella A todos Vamos a continuar Y ahora Y aquí están Señores Presentamos Este bolazo Musical Con el hecho Llano Como lo bailan En todo Lima Y en el norte Perú Primo Y aquí está El B Vaya De Vaya De Para Un Otra vez Turismo Agencia De Viajes Mucho Más Chica Sabor Está Pasando El Tiempo Te Noto Diferente Y ¿Qué Pasa Contigo? Pues Ya No Eres La Pisma ¿Será Que Tienes Otro? Como Dice La Gente Y ¿Qué Has Hecho Contigo? Que Todo Se Viene Encima Te Voy a Pregunta ¿Qué Ha sido De Mí Y Dónde Es El Amor Que Te Entragué Dime Que No Es Verda Tienes Tienes Y Tienes Viene Tienes Por Favor Dímelo Y aquí está el éxito, que recorre todo el Perú El gran chorrión internacional, este el Diz Mañané, Mañané, y nos vamos al Chicleo Recorriendo todo el norte El gran chorrión internacional Este Chorríos Este La Brisa Vamos a Trujillo, Chimbote Me siento triste Hoy tengo ganas de llorar A recordarte Te busco y tú no estás Cuando te fuiste Pásame y se mata Tú me ignoraste Es lo que me dolió más Yo no sé lo que pasó De una aventura no lo sé Te burlaste de mi amor Me arrancaste la vida No soy un tonto de sorpresa A veces llora por amor Como un niño sin madre Cuando no tiene un juguete Y ya no estás ¿Dónde estarás? ¿Dónde estarás? Te fuiste Solo fui Solo fui Solo fui Una aventura Una aventura Una aventura Una aventura del amor Una aventura con dolor Ya no soy nada sin ti Una aventura Una aventura más Una aventura más Una aventura de la hiel Una aventura sin placer Ya no soy nada sin ti Ya no llores Yo no llores Yo ni fin Estoy en fin Estoy en fin No producciones El piri Feliz detención es Y ese éxito Te burlaste de mí Y estar Ahora me toca reírme de ti Para mi señora Ya es tarde Para remediar Tú me fallaste Tú me metiste Fuiste un fraude Ya no vales para mí Mataste la ilusión Que sintió mi corazón Ahora recuerdo aquella noche Que solíamos pasar Entre tragos y cigarros Hasta el amanecer Ahora recuerdo los momentos En la intimidad Cuando recorre a tu cuerpo Desde principio Hasta el final Se ha servido la ilusión Se ha servido la ilusión Tendría que llorar Por ti Pero no ves Me sorriendo de ti Tendría que llorar Por ti Pero no ves Criatura Criatura Estoy riendo de ti Banda, banda Banda, banda Banda, banda 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 Que suene Piñal Salvador Dimas Sur de Perú Y San Danzo Riano Internacional Y San Danzo Riano Dime Para todos Mi gente del norte La gente del ciclario Chipote Trujillo Mis amigos Se figura Qué hermosa canción Tremiéndome El plástico musical Grabando por la cámara Se Jody Fields Producciones Lo mejor en audio y video 4K 4K Después de cuánto tiempo La sondelita Ahí está Para Y aquí está, esta canción maravillosa Ruso, preséntalo Ruso Son los una, una canción corta venas Un hito que va a ir en tu corazón Y todo se llama Para ti, Díaz Salvador Un tema importantísimo para todos los generaciones Para Joana Vila Erochorriano Internacional Para Nicole Requena, es amor sueño Rigo Chorriós Buena Mari Baila que baila Goza que goza Sí, sí Baila que baila Roxana Sácate tu calzón ¿Qué? El hilo, el hilo Paloma Paloma, que se saque el hilo No será el ruso, por favor Voy a escribir con mi sangre tu nombre Para que sepas, mi amor, que te quiero Ni la muerte pidió por arrancarte Toda la ciudad que yo tengo para amarte Para amarte Ya no llores Ya no llores Suena la gente de la brisa Suena ya, no sufra, breta Ya no llores Deni Chatovelki Aquí estoy yo Deni Flores Chatovelki Goza la primera vida del sol A nada Chatovelki 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 Baila que baila Goza que goza Sí Baila que baila Voy a escribir con mi sangre tu nombre Para que sepas, mi amor, que te quiero Y la muerte, mi Dios, por arrancarte Todas las ganas que yo tengo para amarte Para amarte Y así viviré con tu nombre, mi amor Escrito en la pared de mi corazón A Dios le diré que me dé su bendición Para estar junto a ti Para darte mi amor Para darte mi amor Ok, por ahí tenemos un beso para Daniel, para Yaño, 9 en la tercera La gente de Blonde, Pelucita, Enrico, Payén Salud para la gente de San Genaro, Arbatampo La gente de Arbatampo, San Genaro, Chorrios City Para Yair, hijo, para Yair, el lanzo ritonero, número uno Sacal, 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 cabecita, y ahora Espérame, cocina, Jorda Tu hijo, tu hijo Buena, Jorda Suena Buena Mari De Chorrios Feliz cumpleaños Carallera Con la propia marca Con la pata de los Turigancho Con la pata de Inglaterra, los ciudadanos unidos Sí, 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 Rufi Más allá de esta vida, mi amor Ahí te esperaré Amada tía Sí, sí, cumple el sabor Sí, sí, cumple el sabor Buena A la 10 por sobre Castro Castro A la 10 por sobre Castro Castro Aquí la vamos a poner a la derecha Briana y Galesi Si existió un lugar Más allá de esta vida Ahí te esperaré Amada tía Porque para nuestro amor Decide la frontera Siempre perdurará Después que muera Quiero tenerte a mi lado Cuando tenga que partir Darte un beso en tu lado Abrazar sin ser feliz Quiero tenerte a mi lado Cuando tenga que partir Darte un beso en tus labios Abrazarte y ser feliz Adiós amor No llores más ¿Qué puedo hacer? Solo tener resinación Adiós amor No llores más ¿Qué puedo hacer? Solo tener resinación Emborrachalo Adiós y fin 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 Para la gente Argentina Buenos Aires Buenos Aires Argentina Ahora la correa Si, 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 con mi sabor Si, si, con mi sabor Si, si, con mi sabor Rico, rico, rico Sabroso Aldo, Alaj Y si, si, con mi sabor No llores más allá de esta vida Ahí te esperaré Amada mía Porque para nuestro amor Necesite la frontera Siempre perdurará Después que muera Quiero tenerte a mi lado cuando tenga que partir Darte un beso en tu lado, abrazar sin ser feliz Quiero tenerte a mi lado cuando tenga que partir Darte un beso en tu lado, abrazar sin ser feliz Adiós amor, no llores más Que pueda ser, solo tener respiración Adiós amor, no llores más Que pueda ser, solo tener respiración ¡Porte de caño! La pata de América en los Estados Unidos Desde Berú, Gran Sorriana y de Gran Sagalá La pata de América Sírvele, Pedro Callefina, producciones Sí, sí, confesaba Sí, sí, confesaba Sí, sí, confesaba Perú, Fina, Rincón, Rincón Sabroso Callefina, tu canción Perú, Chuchín Buena Perú, Chuchín Por tu engaño Esa vida que yo llevo ya de vida Voy tratando de la forma de avanzar de mi vida Si el destino me ha marcado para siempre Seguir sufriendo al fin y al cabo a que me importa En vida y de gracia Así es, por tu deprecio Has arruinado mi vida para siempre Fala hora de la haberte conocido Fulco al exorio por haberte amado tanto Por eso he tomado el licor maldito Que recorreros y ven a van a olvidarte Que recorreros y ven a van a olvidarte Ya no llores, si un amor se va, 50 vendrá Así es la vida, la vida, la vida Así es la vida, la vida Así es la vida, la vida, la vida Para mi esposa, la vida Sí, sí, con qué sabor, sí, sí, con qué sabor Sí, sí, con qué sabor, rico, rico, sabroso Pero qué rico, rico, me lo uso Rosana, con una mano lisa, Bolivar, Kelly Y el amor, Bukit Te engaño, esa vida que yo llevo ya me huida Voy tratando, de la forma de arrancarla de mi vida Si el destino, me ha marcado para siempre seguir sufriendo Tal fin y al cabo, aunque no importa, te mide gracia Así es la vida, por tu deprecio Has arreinado mi vida para siempre Mala hora, el haberte conocido Culpa le soy, por haberte amado tanto Ahora soy tomado, de licor maldito Que recorrer, por mi venada, para olvidarte Que recorrer, por mi venada, para olvidarte Baila que baila, goza que goza Baila que baila, paloma Sácate tu calzón ¡Hala! 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 Canciones importantes que vamos entregando el día de hoy Son para Verónica, María Cristina Las chicas importantísimas El público que sigue disfrutando La gente que va hoy encheleando Para el audio Y la gente que sigue tomando Y ahora En el escenario En la chorrilla Internacional Y las cámaras de Y a María Salí agua Se llama la gasto Para Alisson Para Alisson Para Alisson Para Alisson El único que lo voltea el ojo Vamos a visitar Buena Mario Bros Vamos a irse Vengo a decirte que me voy Y a más nunca me volverás a ver Si te casas algún día Mátame una invitación Porque nuestro amor tan grande Salí agua se volvió La promesa que hiciste El viento se la llevó Y la broma como en puma Nuestro amor se disolvió Y salí agua Y salí agua El espinillo se volvió Y salí agua El espinillo se volvió Buena Martín, Charro Pobre, buena Mario Bros Hoy Mario Bros, ha sido empachado Sodo para Punto Travel, turismo agencia de viajes y mucho más a Argentina Marazo, Punto Travel, turismo agencia de viajes y mucho más a Argentina Alinzo, buena Pukis, para los ríos Alinzo, para el ñaño también, muy buena tercera Vengo a decir que te me voy Y a madrugar, me volverás a ver Si de casa se buscilla, mandame un invitación Porque nuestro amor tan grande, salía y hace boccioso La promesa que lo hiciste, el viento se la llevó Y la broma como espuma, nuestro amor se disolvió Y salía agua de espirilio, se volvió Y salía agua de espirilio, se volvió Y seguimos, seguimos avanzando, señores, ruso Mueve la colita, mamita rica Mueve la colita, sí, sí Caliente y bien sensual Caliente y bien sensual Se menea, se menea, se menea la cadera Menea la cintura Peluchín, Peluchín, Paloma de Chorríos Paloma de Rigo de Chorríos Buena palomita La Marina Paloma Las chicas para horas Las únicas son Troello La zapatía de hoy Elokiti La felicidad de Vinces Que lo que te fuiste Ya no he podido Querer a alguien que olvida Tu cariño No besas presente en mi corazón Mi amor mamá Por ti no ha muerto Y por la noche besó Tu retrato Pensando que Un día volverás Estos borrachos Con la mano Con la mano Sí, mi compañero No hay gozo ríos, Paloma Ese es mi padrillo Rosana Divo con mi almohada Con milagra Porque te amo Porque aún te extraño Divo con mi almohada Con milagra Porque te amo Y te extraño Mamá Buena peluchín Paloma Churrito Madrina Muchas gracias Peluchín Chupa promuso Ahí 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 Y dónde Sala soltera ¿Dónde? Dónde Sala soltera ¿Dónde? Sala con la mano Para arriba Y la soltera Con la mano Para arriba Y salta Y salta Y salta 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 Y salta Y salta Y salta 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 Vamos a saltar Sin parar en ese bonito ambiente Porque salga en el escenario No salte Roxy No salte Vamos a saltar El gran chorrián Internacional En La Boconera Gracias a Gordito Que vi producciones internacional Disfrutando la mejor música Johnny Fins Johnny Fins Gran chorrián Internacional En La Boconera Erwin Callefino Producciones Hola amigo El Abantonado El Sol Soprosura Eriguita Sorcero La Soltera Codiciada Solterita Solteraza Buena ya Que viva la soltería Y como dice Como dice Hoy quiero tomar A la vida Pero eso no se puede lograr Por ella Seguiré tomando Seguiré sufriendo Buena irán querer Amigo yo le pido por favor No quiero que me hagas recordar Por ella Seguiré tomando Seguiré sufriendo Buena irán querer Por ella Seguiré tomando Seguiré sufriendo Buena irán Amor Para Verón Para Chura Y para Tati Con cariño Suena María Mircina Para Damián Y algo Dueve la tercera Maife Salud Buena Lleras De Borrachela Suena Lleras Y su amor Dayana Ya llega El invitado especial De la noche El gran Lupi Directamente De San Juan Del Urigacho Buena Mario Bros Con Machado Marineros Roxana Martín Marineros Marineros Para Mario Bros Mario Bros Cruzado Vamos con Más Salería Continúa La Viver School Para Mano Y su amor Para Iso Solterita Roxana Eriquita Dávila Solo para Blavi La gente en Agustino Los amigos de Gica Marca Y nos vamos Y nos vamos Al Penal Santa Mónica Con Al Santa Mónica Y sale el sol Sale el sol Para Novi GTV Y en Salud Y en Salud Y en Salud Y todos cantamos San el sol Por la mañana Tire su ventana Y breva ese amor Sufrir Llorar Por un amor Por un amor Que no comprendes Penas Tan solo penas Me ha dejado Tu querer Penas Tan solo penas Me ha dejado Me ha dejado Tu amor Y si algún día Me voy al mar Allá En el cielo Yo te espero Yo te espero Y muy juntos Allá Viviremos En el cielo Yo te espero Y muy juntos Allá Viviremos Ronsana Para Mari Paloma De Chorrío Paloma La solterita De Chorrío Bueno Paloma Alucidas Felicid 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 Oí que Ronsana Parabra y seis Dieciocho De la tercera Malolín Felicid 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 Hermoso Exito Salen Bueno vamos a continuar Mi querido Rosito Saludando a Palomita Buena Paloma Ya llegó con sus amigas Chicas hermosísimas Solteritas Viniendo a su lugar A nostralar amigo Vilches Por su cumpleaños Bien con las zapatillas Nay Para la gente Eso es que nada No armatamos Chorrillos Para Punky ¿Quién es allá? Y su padrino Eso se llama Saludos amigo Tito Tres corazones Tres corazones Saludos para Punky La gente de cerca de Lima Buenas producciones Buenas caprichos Buenas caprichos Buenas churriano Y de Racerón Callefina Churriano te ama Hoy se muense Hoy no sé qué hacer De tres corazones Solo va a terminar Nunca pensé Que en mi dos amores Frente a frente Que tendría ya esa Brinde mi vida Sin ella y sin ti Sin un amor Quiero recordar el tiempo Que solo el tiempo me hace recordar Lo que queramos juntos Cuatro días me haces amor Quiero recordar el tiempo Que solo el tiempo me hace recordar Lo que queramos juntos Cuando vivía con ese amor ¡Aloma! ¡Con el sur! El barrio mochoquero con las manos para arriba El barrio mochoquero con las manos para arriba El barrio mochoquero con las manos para arriba Mi barrio es el machoquero El que diga que no Que se vaya a las cuchas ¿A dónde? ¡La puta que le da! ¡Un trapito! Para Pelucinso, para Pelucinso ¡Un trapo! La gente conique, como chavalito Que se vaya conmelo ¡Él por ahí! Para Erika, que se vaya con su amor Marina Cintia Buena Erika Chiquis, triquis Todo por el chiquis, triquis ¡Remember! ¿De qué es esa chopa? Buena Erika La chopa está perdido Camiones Capicho Esa chopita es por ahí ¡Y cómo dice! No, no sé qué hacer De tres corazones Solo no perdí Nunca besé Que a mí los amores Frente a frente tendría que estar Frente de mi vida Sin ella y sin ti Sin un amor Para Celene y Sharon Reyes Quiere volver en el tiempo Solo en el tiempo Y hace recordar Lo que le queramos juntos Cuando vivíamos de eso Quiero recordar el tiempo, que solo entiendo me hace recordar Lo que le queramos juntos cuando vivíamos en el San Juan Porcojudo, porcojudo, para Ericka Dávila, Peluchín, Rico Payet, la abuelita de Fiolín Porcojudo, 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 porcojudo Cabellita está abandonado, Jordi, Gabi, Gabi, en este ciudad es frío Buenos Sur, los ríos, los caminos, días al labor, saludos grandes ¿Cómo dicen? Suena Ahora ya es muy tarde, no me vuelvas a gustar Todo lo que fue tuyo, lo tiene otra mujer Ella es digna de cariño, tu tiempo tú le aprecias Ahora sigue tu camino que le quises tú Ella es digna de cariño, tu tiempo tú le aprecias Ahora sigue tu camino que le quises tú Sigue tu camino, sigue tu camino, no me vuelvas a besar Sigue tu camino, sigue tu camino y déjame ir Buena Denys, Denys Flores, Marcelino, Marcelino pa' divino Ahora ya es muy tarde, no me vuelvas a besar Todo lo que fue tuyo, no tiene otra mujer Ella es digna de cariño, tu tiempo tú le aprecias Ahora sigue tu camino que le quises tú Sigue tu camino, sigue tu camino No me vuelvas a besar Sigue tu camino, sigue tu camino y déjame vivir Y la gente sigue Sigue tu camino, sigue tu camino y déjame vivir Y la gente sigue Y la gente sigue Sigue tu camino, sigue tu camino y déjame vivir Y la gente sigue Y la gente sigue Sigue tu camino, sigue tu camino y déjame vivir Y la gente sigue 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 Argentina 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 Sigo esperando en momentos, Elena, para decirte cosas muy bellas Que yo te quiero y te necesito, porque sin tu amor no soy feliz Pasó la noche sin tu cariño, esperando que algún día sea sola para mí, sea sola para mí Pasó la noche sin tu cariño, esperando que algún día sea sola para mí, sea sola para mí Pasó la noche sin tu cariño, esperando que algún día sea sola para mí, sea sola para mí ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Y bailalo! ¡Y gózalo! ¡Disfrútalo! ¡Concernan Sobrián Internacional! ¡Concernan Sobrián Internacional! ¡La Primera! ¡Con la Palma de América en Estados Unidos! Nos queremos y que Nos amamos y que Aunque murmure la gente Siempre yo Te amaré No me importa tu pasado Ni lo que digan de ti Solo yo sé que te quiero Como nunca Nadie te amó Cholita ¿Por qué lloras Si tú me tienes así? Porque el amor que te tengo Es tan inmenso Como el universo ¡Ayelfina! ¡Salud! ¡Ayelfina! ¡Vamos solo! ¿O qué? ¡Eva! ¡Eva! ¡Elefina! ¡La Pulpa lo tiene! ¡Bebe! ¡Y Báinalo! ¡Y Báinalo! ¡Y Báinalo! ¡Y Báinalo! ¡Vaya! ¡Vaya él, Marayalo! Por la tercera La mente de Salvador Don es 25 años ¡Ah! ¡Peluchín! ¡Esa es la cerveza! ¡Peluchín! ¡Esa es la cerveza! ¡Italán! ¡Y el amor Peluchinho! ¡Y el amor! ¡Y el sexto! Se casa peluchín ¡No, no, jugo! ¡Ruso! ¡Ruso! ¡Buena, Gerson! ¡La madrina es India! ¡Nos queremos y qué! ¡Nos amamos y qué! Salud mi cobarde, chacal, chico rico También nos ha de aniversario ¡Ruso la Rosana! ¡Vamos a ver! ¡Así es! ¡Solteritos! ¡Y solteritas! ¡Buena, Adolfo Romero! ¡Qué buena, qué buena! ¡Arriba, arriba, arriba! ¡Arriba, arriba, arriba! ¡Y dónde están las solteras! 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 ¡Solteras! 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 ¡Gracias! ¡Arriba, la soltería! ¡Aleluya! ¡Uh! ¡Paloma! ¡Gracias, la soltería, Paloma! ¡Solteras! 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 ¡Solteras con la mano para arriba! ¡Solteras con la mano para arriba! ¡Solteras con la mano para arriba! ¡Peluche! Gracias a Dios, soy soltero, mi vida soy soltero Gracias a Dios, soy soltero, mi vida soy soltero Que les importa si me alegro, si me borra, mejor te quiero Que les importa si yo jalo, si jalo es con mi plata Soy solterito, vivo feliz, soy solterito, no pido más Soy solterito, vivo feliz, soy solterito, no pido más Soy solterito, vivo feliz, soy solterito, no pido más Espuma, 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 espuma Espuma, 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 espuma No me trates de engañar Sé que tú tienes a otro Y a mí me quieres para más Dice que estamos locos de la cabeza Y esa es la tuya Y esa es la palabra Brian, el Benal Castro Castro Buena Brian, Benal Castro Castro Buena Toni, Buena Castillo, Buena Peluchín La gente de Balletro Para Melucín, Enrico Ballet Con sabor a Conozur Que viva la saltería Gracias a Dios Soy soltero Mi vida soy soltero Yo también Gracias a Dios Soy soltero Mi vida soy soltero Yo también Que les importa si me alegro Si me borracho porque quiero Que les importa si yo tomo Si tomo esto Si tomo esto Mi plata Cuando surta la chica solterita Buena Dios Buena Dios Soy solterito Vivo feliz Soy solterito No pido más Soy solterito Vivo feliz Soy solterito No pido más Buena Dios Para Yaño Para Yaño Para Daniel Nueve la tercera La gente de Salvador Lone Veinticinco años Buena Yaño Daniel Nueve la tercera Salvador Lone Veinticinco años Como canta la gente Conozur Nera Nerita Nera Fuerte fuerte Nera Nerita Un tremendo personaje En la televisión peruana Raúl Romero En escenario Vamos el presidente Ahora quiero Calle Fin Calle Finas Producciones Calle Finas Producciones Como dice Buena Brian Ahora quiero Que sepas Que no hay nada Que hacer Mi cariño Hacia ti Hacia ti Mi cariño Hacia ti Hacia ti Yo te adoro Tan como eres Como dice Como tú también Me amas Con todos mis errores Y defectos Graba totalmente lo que digo Siempre 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 Te amaré Yo te adoro Tal como eres Como tú también Me amas Con todos mis errores Y defectos Graba totalmente lo que digo Siempre 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 Te amaré Porque en este punto Todo se paga, todo se paga Brenda, voy a pagar todo Sobranjelokiti Beluchín, matamos todo Conozur Como dice Conozur Y ahora que te ha marchado Como dice Fuerte, fuerte Pero este puto lo que se hace se paga Si corrido Si se paga Si se paga Yo te ofrecí mi amor puro y sincero Mi corazón lo deja seguido Pero ya ves, no ilusión y nada más Solite de su piel Solite de llorar Pensando hacer el fin Que vas a regresar Solite de su piel Solite de llorar Pensando hacer el fin Que vas a regresar Yo te ofrecí mi amor puro y sincero Mi corazón lo deja serido Pero ya ves, no ilusión y nada más Solite de su piel Solite de llorar Pensando hacer el fin Que vas a regresar Solite de su piel Solite de llorar Pensando hacer el fin Que vas a regresar Si Mi amor Solite de llorar Vía Salvador Vía María El gran chargiano internacional Para todo el mundo azul Feliz aniversario, Chico Rico Feliz cumpleaños, Gordo Payé Buenas Chico Rico Para Buzoleo, para Yante Pallet Y Gaza Chacán Yante Pallet, sacamos su cerveza Basura Buena Wilson Para Yante Rico Pallet Sacamos su cerveza Y Recupera tu casaca La Centenita Hola Mari Chorrios Paloma Palina Cintia Rosana Un saludo, un saludo para mi gran amigo Este, de Pallet El gran Chorriano Y el gran Chico Rico Oh Chico Rico Señoras y señores El gran Chorriano El gran Chorriano Y el Chico Rico ¡Feliz aniversario! Y ya te vamos a borrar Y luego no te importa Estás veniendo por esta mujer Ya le he abrazado todo mi querer Y se ha borrado de mi corazón No debo acudir Y nos cantamos Ella se fue ¿A dónde? Me abandonó Porque te acusó mi amor Y destrozó Mi corazón Una voz, una voz Ella se fue Que se vaya, que se vaya Me abandonó Mi destrozó Mi corazón Oh, 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 oh No debo acudir No debo acudir Mi destrozó Pero qué cosa Mi corazón No debo acudir 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 Dijo No debo acudir No debo acudir No debo acudir Después te resistirás Cuando ya no me vuelvo a estar Gracias Paluchín de Valle Para Gómez, Cielo, Los Peineros No la batería, sí con la segunda Acá de las brisas Uribia, María, Mora Paluchín, Píez, Salvador Vete, Valle Tengo veces en mi vida Siente dolor En mi alma Prometido no me veré Si de marco me he cumplido Pumbo más estén en mi dolor Y en silencio está mi pena Yo la veré con la gracia Hoy se ha ido de mi lado No vas, por favor, no estás Que por ella quiero vivir Tomás, por favor, no estás Que por ella quiero vivir Buena Pascota Bueno Pascota La gente al ribador de Enrico Payet Ahora Pelucín ¡A mi amor! Buena Peluchín La gente de Payet Rosana Y no se puede amar a dos Pero si a tres, a cuatro, a cinco Piénselo, chicos ricos ¡Ahora! No se puede amar a dos No se puede amar a dos No se puede amar a dos Cuando cuando el corazón No entiende Dile que tu es la alemán No se dé felicidad Dile que te santo en ti Lloraste, dile que la última vez Si este hizo el amor, tú mereces mucho Mi nombre, si quieres Vengo de nuevo para la noche de la Biblia Cuando llores sobre mi pecho por lo que me acepto Ven y cuéntale si es cierto que tú lo prefieres Si quieres, si quieres, si quieres Esa bien se acabaron las mentiras Todo lo que dijiste ayer No lo vas a hacer Ahora me corto mi frente Ahora me corto un poco placente A ver que el rostro te da cuenta Esto es que nada de tenerte Me siento así que se amanecía Cállate de mi trabajo Pero al llegar en la madrugada Otra no va a bien existir A Chico Rico Buena Tony A mi amor Buena Pancito Su caos ángel Buena Pancito Buena Peluchillo Buena Linson Ete Ballet Ese Peluchín Beñaco Su amor Pancito El único Paloma Con la mano para arriba Con la mano para arriba Con la mano para arriba Ese lo sigo rico Gracias Hace frío por las noches Se siente tu ausencia Me hace falta tu presencia Me atormenta tu violencia Acabaste con mis años Me enganza de un gran dolor Me entregué con toda el alma Es todo mi coño Cuando acaban mis penas Cuando acaban mi dolor Si he nacido como asilo Tengo que ver pronto señor Pues ya mucho he sufrido Tanto he llorado Y no tengo el valor Pues ya mucho he sufrido Tanto he llorado Y me falta valor ¡Ecos! ¡Aaah! ¡Cochina! ¡Venga! Tengo que regreses a mi lado Y no resistas Yo me atrevo a besarte Hacer juramento que hice Al marcharme No esté fuerte Y me pierde el corazón Mas la herida Que ruta Se está sangrando No esté fuerte Y me pierde el corazón ¡Alizón! 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 Si quieres regresas Siempre contigo Y si te hace pronto Es porque no Si quieres regresas Pronto a mi lado Dios te interdó Es porque yo no Sí, sí, sí ¡Vámonos! ¡Sí, sí, sí! ¡Para ti gol! ¡Gol, gol, gol! ¿Quién es? ¡Gol, gol, gol, gol! ¡Erigina Sancero! ¡Oh! ¡Qué hermosa canción! ¡Qué bonito final! ¡Marece, tremendo! ¡Gallotazo, música allá! Seguimos grabando para el cámara Soy Johnny Filz Y Gallefina Producciones ¡Ruso! ¡Gol, gol, gol, gol! ¡Gol, gol, gol, gol! Gracias.